Hola, ¿qué tal? Soy José Santos, triatleta a nivel nacional e internacional y aparte también ejerzo como entrenador de natación. En los siguientes vídeos vamos a volver a hacer énfasis en la brazada, sobre todo en la longitud. Todos los ejercicios los realizamos gracias al sistema de Fastlane que consiste en un sistema de chorro que lo podemos instalar en nuestra piscina donde podremos ganar de forma estática, para que os hagáis una idea, es como una cinta de correr pero en la piscina. Además tenemos un mando donde podemos ajustar 52 velocidades aproximadamente desde 1.8 al 100 hasta 2.2.30 al 100. Entonces cualquier usuario puede utilizarlo y adaptarlo a su ritmo. El primer ejercicio de hoy vamos a realizar el punto muerto de crawl. Este ejercicio es un pilar básico para ganar bien el crawl y consiste básicamente en esto, en el movimiento de crawl realizar un punto muerto donde las dos manos van a quedarse deslizando en posición de superman. Consistirá en hacer nuestra brazada normal, respiración normal y aguantaremos picando de pies de crawl. Volveremos a hacer, aguantamos y aguantamos y así cíclicamente. Esto nos permitirá siempre empezar de manera que tengamos los brazos estirados y también podemos fijarnos en empezar la brazada hiriendo el codo hacia arriba. El siguiente ejercicio vamos a realizar una entrada agresiva en el estilo de crawl. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener el codo muy erguido hacia arriba, lo máximo que podamos, de manera incluso un poco más exagerada de lo que después realizaremos de manera natural. Tenemos que imaginarnos que tenemos justo delante de nuestro un agujero y queremos introducir toda la mano empezando por los dedos hasta llegar al codo. De esta manera haremos un ataque bastante agresivo y deslizaremos hacia adelante. ¡Suscríbete al canal! En el último vídeo vamos a utilizar las palas para poder realizar una brazada amplia. Las palas, una vez puestas, nos van a permitir alargar mucho la brazada. Flotan y entonces será mucho más fácil tener un apoyo delante y poder exagerar el movimiento de desliz hacia adelante. En este ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Una brazada amplia exagerada. Significa que cuando lleguemos adelante vamos a batir un poco de pies hasta llegar a la máxima amplitud que podamos. ¡Suscríbete al canal! Cualquier cosa nos lo preguntáis aquí abajo y nos vemos en los siguientes vídeos.